Bienvenidos a Five Four Minutes, soy Ron y os traemos el último de los juegos de playstation plus del mes de agosto que debe ser Ultratron. Este juego es crossbite lo podéis tener tanto en lo que debe ser tanto en PSG como en PS3. Creo que este juego también está en Xbox One y en Wii U incluso. Es de Curve Digital que también por ejemplo esto este estuvo en plataformas móviles de hecho también estuvo el juego de titan attacks pero luego por ejemplo el lo que debería ser Curve Digital nos han traído otros juegos ya sea de móviles además ya sea por ejemplo Proteus Stelink que también lo dieron hace unos meses en PS Plus o incluso Thomas Wessalon que creo que también dieron PS Plus hace unos cuantos meses así que en principio nos vemos más que conocidos para entendernos y nada ves la premisa es sencilla básicamente no hay más te pone aquí por ejemplo la minata ha sido aniquilada destruyó los guardianes del exo central venga la raza humana no pues esto es un juego retro a la antigua sanza es un se considera como un twin stick shooter que es un shooter que dispara con los dos joysticks con uno te mueves y otro disparas no hay más es así de sencilla vamos a dejarlo a mí es que las estremoscópicas se van a servir en las radias a mi muestra así que lo quito lo desactivado y nada vamos a jugar continuando desde cero prepárate para morir jugador 2 si esto produce jugar jugador 2 osea puedes jugar al cooperativo en local eso sí lo que tienes que hacer es matar es coger los coger los circuitos que nos vas dando veis ahí tienes las dificiles abajo más o menos que recojas que son moneditas sí los ciclos más haces vale más dinero vale es que sencillito el juego vale esto es omnicore shopo mati vale pues vamos a comprar por ejemplo que nos dejan que no nos dejan y después bombas y de momento ya está a ver por ejemplo no me voy a morir por un punto no entiendo el omnicore hay bombas disparo de hasta horcho que puse otro magnético de largo alcance disparo con l1 con l2 con r2 con la pantalla táctil de acuerdo nivel 2 perdón por el motor activo pues muy bien venga lo guardemos por si hay jefes o si en la pantalla un montón de bichos entonces tenemos la bomba no hay que estar los que aguantan más ya lo sabéis bueno ya sabéis de toda la vida no es quien no ha jugado más o menos algún sitio de este estilo bien es cooperativo pero aquí ese cooperativo no tiene suerte para encontrar nadie que colabore esto es cooperativo local no es por internet entonces también invita a motivar las opciones vale seguimos entonces tenemos más bombas poder androide aumenta la fuerza de tu arma principal pues si no y más bombas por qué no nivel 3 podemos utilizar activo vale dispara a las ruedas para conseguir dinero y potenciales adicionales mejora de scuba aplicada vamos a copiar los de arriba estos también que no quede ninguno estos son los fuertes que muy habilidad vamos a hacer dos cosas más tenemos bombas bombas automáticas dispara bombas dirigentes cuando tu androide no tenga escudos está a punto de sufrir daños pues sí nivel 4 vale las ruedas para que nos den un megabodos muy bien cual coge todo eso básicamente bueno por una vez fue un juego que parece que tampoco es muy complicado es sencillo no es que diga es hostia raro no tienes dominador o no es que no tiene más he estado un montón de años jugando juegos de este estilo y tampoco tiene más misterios a la vez de conocer cualquiera he cogido la fruta creo que así y torrado defector con rebote venga el robot está destrozado aquí los vizporos pues rebotan si no fallan rebotan muy bien de acuerdo un vasculotor de círculos aumenta la distancia que tendrías que coger círculos pues sí vamos a seguir con las mejores a nivel de asalto asalto por qué de hora activo vale esto ya me gusta tanto una bombita ahí muy bien lo que sirve vale esto es un planta pura de gel eh ya estamos ya un puntuador desactivado la fastidia es hombre como en que iba vale vamos a coger los escudos y ya está nivel 6 más por dos o sea por dos motivos de activo muy bien vale 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 eh una araña hostia me ha tiempo a moverla estáis tarde chaf 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 cf qué pera vale venga sigamos la fruta, la fruta vale, ir viendo bonus vale, vamos más y el 7, venga, porque es el protocolo activo vale, ahora es el sistema bancario vale, ya no tengo ese bonus de que rebotan tu eres muy grande, cuando eres un montón nivel de desafío, vale, mal rollo desgada a todos a rañones muy bien verdad, me he dejado uno esto es complicado, va muy rápido, que se ha completado, no lo he dado todos pero bueno, ah vale, 20 y 25 uno tiene 4, vale, no está mal vale, vale pero Andrés de pascota disparadora Andrés de pascota armado con cañón mejor aumenta la velocidad de apuntar vale venga, más por 4 el level saltil y unitas no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo venga 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 estampado contra el caño técnicamente suelta el sistema activador oh un no me ha dado su potencia vale vamos a ponerlo con los escudos y las bombas nivel 9 un nivel hasta de un nivel de unitas es Disparo doble Disparo doble activado, ¿vale? ¡Vamos, mola! Me recuerda a Exterminate porque es como el de Doctor Who, ¿sabéis? Como los Daleks Exterminate O yo estoy flipando y me voy a escuchar Exterminate cuando no es así Puede ser el caso también, ¿eh? Vale, no puedo cojarme nada bien Nivel 10 Y ahorita este espera Pues que espere sentado Brun de defensa He hecho algo que pasa sobre todo y he perdido una mascota Pasa sobre todo para recuperarla ¿Dónde está? ¡Uh! ¿Qué dices, tío? ¿Estás tú loco? Eso está bien, ¿no? ¡Bien hecho! Vale, desbloqueado 2800 Poder androide Alcance de escáner Aumenta al cáncer que se apunta a los enemigos Para todas las mascotas y tirones de defensa Con laia suplanta Superior Que no suplanta Bombas al máximo Y poder androide también Vale Punto de control alcanzado Nivel 11 Vale Vale Disparo triple Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, este es el triple Más bien tres sentidos Que no es que sea mucho Que lío, tío ¿Qué...? Me siquillo Contigo ahora Vale 2 Por aquí Dos robcopitas por aquí Vale 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 Vamos a ver si conseguimos los jugadores se activan la fastidies vale, escudos y bombas no solo tenemos tiempo, pero voy a juntar la bomba, tiene escudo también, vale nivel 13 vale vale estamos liados vale es como antiguo santa, bioinformación, los quitados de en medio vale, ya uff, lo veas vamos a seguir, nivel 14 yo lo activo, y este lo puedo activar vale vale vale, me han pegado las no estoy aguantando vale el desafío no fastidies, hombre dispara a todos un año y 10, otra vez, no no que mal, lo he hecho bien, lo he hecho bien te dices de 28, que rabia venga nivel de asalto no, no, estos no, tío estos no son caos me han pegado a la leche vale, la bomba, la bomba, pero de que me sirve vale la otra bomba vale vale vamos a ponernos escudos que nos han hecho falta escudos, vale pulso venga va Die human scam, mueres furia humana ¡ thank you! un disparo, oye mascota laser, pues sí NG17 Nada ¡Gracias por ver el video! te invito las bombas con la iluminaria al saque y el 18 venga just vas a esquivar estas de coña no? no es para si no es necesario es este bien? bien, mal, bien, mal es el 215, bueno vale, bombas escudos y el 19 oye, mira esta el vellum vellum a ver si hay otros ejércitos que hay que revolven ahí y venga vale con mas escudos nivel 20 vellum me espera pues que espere sentado venga vale, para que me como la bomba venga tazanas, hubo que sera trofeo por haber cogido x frutas venga mandado escudo venga uu 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 vale, los bombas son afectados a los jefes creo a ver que ha estado todo en los venga venga que ha estado todo en el ooo ah nooo ooo ooo fin de partida vale allí es para 10 de los niveles bueno a ver es lo que hay Podríamos intentar otro en todo caso Atenemos estos tokens un poquitín Venga, en menos Aunque no vea ningún cambio así visualmente Fuego rabio, uuuh Esa nos va a pasar este jefe antes de acabar el vídeo Cosa que dudo Y dudo mucho Venga, dos A este juego a mi me gusta, a mi es de los de la antigua de Sanza Y me ponen un montón de escudos Ni el 12 ¿No es en nivel 1? No Vale Venga 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 Aquí, ¿qué puedo hacer? Voy a subir el 13 Por el 3 multiplicador Nada de ejercer la 1 Venga, venga Y ahí, dame directo, dame directo No lo creo No puedo cambiar Y ahí, no lo puedo hacer No lo puedo ir No lo he visto Venga, no lo he visto Lo lo he visto No lo he visto Venga, no lo he visto al final está de nivel pues venga que sirven los torneos con el nivel y así sin problema vale porque quizás se utilicara tempranamente vale es que está bastante bien y las mejoras como son random venga ahí venga ahí disparo triple, dispara a todos los arañóides se han repetido algunas cosas pero con disparo triple va a ser más fácil he fallado alguno? perfecto venga y puntos, puntos claro, que creas que no es que lo flipas vale, ven un sigue sin aparecer vale estas pantallas las odio, esto de aguantar y esquivar vale 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 ¿Hala? Sí. 10-16. Si, entraste o de fefer. Drood defensa inicializada. vale vale más escudos 17 bueno ya es el juego lo tiene más misterio, es ir haciendo así, ir consiguiendo matar todo, supongo que el misterio no tiene nada más, siempre debe conseguir el fin de juego y así es adictivo porque, exigiendo poco a poco más, 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 las amantes de los retro como a mí y demás pues tiene lo suyo, si es verdad que está medio oculto porque a fin de cuentas es un juego que no es que sea rico pero en sí, es de play vitae, no es lo mismo, ya sabes que podemos esperar de este juego, pero, pero bueno, tiene su dirección, al menos a mí me gusta, entiendo que me puede gustar a toda la gente, no? la busca es bastante terrible también, y bueno, vamos a hacer el último nivel mientras estamos aquí mientras lo acabamos, y bueno, y claramente están siendo las tres novedades que tengo en PS Plus, ya iré, si queréis comentar cuál os ha gustado más, yo me quedo con Triki to West por la faceta multijugador, sencillamente hay multijugador, pero puede ser un tipo caos, claro, y luego está el tema del Rebel Galaxy, que tenemos un enfoque diferente, también es un juego de Carlehoras y tiempo, madre mía, esto es, bueno, todo es otro, casi escribe así, al igual, al igual pasas por esto, el exo central se borra de tu cobardía, seguro que quiere subirse, quita de olla, y bueno, y ya está, y con estos han sido los tres juegos de PS Plus, este ha sido Ultra Tron, espero que os haya gustado el vídeo, bueno, el de jugar, si queréis, antes que jugarlo, echar un vistazo, yo, por ejemplo, si fuese por mí me quedaba con este juego, por la música, y por la nostalgia, y por lo retro, podría haber sido mejor, o sea, podría haber sido mejor, pero dentro de cada vez, con Triki to West, ya habéis visto que nos hemos reído un buen rato, no están tan malas, y bueno, aún podría haber sido bastante como otras veces, bueno, solo mi opinión, bueno, ahí cada uno ya, yo recomiendo que os juguéis, y entonces os decidáis, entonces, gracias por haber estado un mes más aquí, de los mandos bien cargados, y nos vemos en cinco minutos.